hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el show show en esta ocasión voy a hacer una vídeo reacción de ciencia pero no vamos tiempo atrás 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 esto fue en la banda así que vamos a ver qué pasó en ese momento esto es del 2016 vamos allá a ver qué sucedió aquí mi vida es más like busy con muchas cosas al día en la gente y cosas yo nunca en mi vida pensaba que yo iba a tener una agenda porque tenemos que levantarnos al como a las seis de la mañana una vez a las tres por el aeropuerto y cosas así o sea y se le ve que estaban empezando su carrera porque hoy en día ciencia o se pone unos outfit y un flow increíble a quien estará llamando richard wow pero yo no veo absolutamente nada se ve oscuro y al tener la luz aquí en la cara no veo no veo nada para allá al lado te levantaste ya decía yo voy pues la convivencia con los chicos es súper chévere pero yo no puedo darse cuenta en cualquier vídeo en todos estamos vivimos siempre se nos cura alguna alguna locura para alegrarnos del día wow señor el tiempo corre el tiempo pasa rápido miren los chicos ahora cómo han cambiado y es que vemos que estamos aburridos o algo siempre hacemos miren a christopher vele mi gente wow 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 convivir como hermanos como ya lo somos ahora siempre haciendo bromas la lavadita de cara ya estábamos ya estamos christopher ya estamos ya podemos salir ya también quién es el más dormilón de ciencia o chicas con lo que yo estoy viendo sartier si o no yo voy ahora ah hombre te voy a abrir la ventana y todo eso todo para que te desviendo porque donde te quedes dormido ya sabes te veo abajo dale pues la verdad ha sido una convivencia al principio de que está tan raro porque no nos entendíamos porque pues somos diferentes nacionalidades puerto rico, méxico, dominicano, ecuador y cubano y son diferentes culturas pero poco a poco nos vamos entendiendo guau chicas de verdad que los chicos han cambiado muchísimo incluso hasta su imagen ha cambiado mucho pero muchísimo han cambiado de verdad que sí pero eso es bueno porque en la vida uno tiene que cambiar si o no o sea tú no te puedes quedar nunca igual y ellos han cambiado para bien aprendemos mucho de nosotros mismos y de verdad es una experiencia gratificante bueno y como siempre llegando temprano aquí llego ah llego crito ah si, si, si después de 3 horas si que soy el primero ahí ya está mintiendo ya la gente el llamado fue 2 horas antes 3 horas que mentirosa que es la gente alguien más desayuna cosas esa comidita está buena el tipo le pone salsa de tomate a 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 Ahora llegas al fin, después de 3 horas lo digas, 3 horas y media, calles a la boca. Siéntalo bien. Mira el puesto que te di ayer. ¿Sabes que yo abro inglés como nunca? Digo ok, bye y tengo. ¿Y dónde están los otros chicos? Joel, Eri, ¿dónde están? Que no lo veo. Sí, sí. Sí, sí. Y bye. Mi gente, lo que yo quise decir hace un ratito es que a los chicos se les ven que han progresado muchísimo. Se les nota, a una gente se les nota a legua cuando tú progresas. Se les nota porque tú empiezas a comprarte las ropas que tú querías. Me imagino que ellos se meten ahora a centro de estética para cuidar su piel. Los artistas hacen todo eso, mi gente, para cuidarse súper bien. Porque ustedes saben que esto de ser artista hay que estar siempre a la vanguardia de la moda y todo eso. Porque hay mucha competencia en la música. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi vida ha cambiado muchísimo. Ensayos. Trabajamos muchísimo. Tenemos estudios, yo y Eri. Tenemos estudios, tres horas de clase cada día. Mientras los otros chicos están disfrutando, aquí estamos haciendo... wow ellos estudiaban ahí mira la cosa del mundo ellos están estudiando a larga distancia y en ese tiempo no existía la pandemia y mira como ya están ahí estudiando estudian mi gente es muy importante me tengo que levantar a veces muy temprano para ir a la escuela pero es como siempre dios hay que tenerlo como un balance y es muy importante la escuela y el grupo como lo único que doy clases con joel y no estamos ni en el mismo grado pero la pasamos bien y nos divertimos cantidad aunque ya no voy a mí a mis amigos de la escuela ni nada de eso pero esto es lo que me gusta qué bueno qué bueno qué bueno y qué bueno también que a pesar ahí prácticamente yo estaban empezando y el sueño lo cumplieron porque hoy en día son unos de los mejores grupos que hay ahora mismo de boy bands no gente estamos aquí en el repaso de nuestra presentación y nos parece que está saliendo bien estamos muy contentos por todo lo que está pasando y está divertido duro mucho baile esa canción que ellos están cantando no lo he escuchado y hay mucha gente aquí también vamos a trabajar muy duro para que todo salga muy bien bueno en realidad todos están unos niños ahí muy bien estamos todos muy agradecidos y muy contentos de que no se puede estar aquí siempre en realidad siempre hay nervios pero con los chicos de aquí y nosotros hemos practicado mucho como para darlo todo y yo sé que va a ser perfecto y mañana vamos a dar una buena presentación bueno esto fue todo por hoy duro 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 y nos vemos mañana nos vemos por ahí espero que les guste mucho besitos nos vemos ciencio nos vemos ya tu chave wow pero en ese tiempo había mucha fanática vamos a conocer las ciencioners tapadías wow bueno mi gente esto fue mi video reacción de ciencio este video es de hace cuatro años cinco años estaban unos baby como le dije y qué bueno que lograron el éxito lograron progresar para ayudar a su familia y todo eso y qué bueno de verdad mi gente bueno mi gente suscríbete al canal dale me gusta activa la campanita de notificaciones y estamos súper activos ya tu chave bye